Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hasta su casa, bienvenidos a Trago del Mundo. Mi nombre es Carlos Velázquez, soy el bartender de 4.90 Parrillas Premium. El día de hoy voy a prepararles un cóctel a base de whisky. El cóctel se llama Whiskola. Es un reversible de lo que es el Cuba Libre. Después de la intro, venimos con los ingredientes. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso para nuestra elaboración del cóctel Whiskola. Vamos a necesitar un vaso de 10 a 12 onzas, nuestro whisky americano, el alma de cóctel, que es el hielo, nuestra cola negra, para decoración, dos rodajas de limón y nuestro Jigger. Después de la intro, venimos con la preparación de nuestro cóctel. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso para la preparación de nuestro cóctel Whiskola. Vamos a proceder con echarle hielo al vaso. Vamos a echarle full de hielo al vaso. Enfriamos nuestro vaso. Procedemos a echarle dos onzas de nuestro whisky. Comenzamos con lo que es cola negra. Para finalizar, decoramos con nuestro limón en rodajas. Y nos ponemos nuestro sorbeto. Como ustedes, nuestro cóctel Whiskola. Recuerden que tomar bebida alcohólica en exceso es dañina. Nos vemos y nos vemos en el próximo video.